3 3 4 4 5 5 6 5 7 9 10 ZAPATAZO 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 pero con huevos no shots, no shots bombeadita ZAPATAZO persian legend, for sure, chicago legend billy, back in 1, 2, 3 ZAPATAZO ZAPATAZO that shit barely got in bro yeah lucky on that one temblar en vez de ti ooo pegalo 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 ooo pegalo uooo ooo siya damn bro take it to the left pegalo 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 Sapatazo Manny con el dribble Dribble, dribble, dribble Sapatazo One zip, one zip Good Oh, almost Sapatazo 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 Lobos Lobos uno Niupi uno Sapatazo 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 Otra vez Otra vez Sapatazo 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 Sapatito Sapatazo 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 Sapatito Sapatazo Sapatazo ¡Oh! ¡Good split! ¡SAPATASO! ¡SAPATASO! Alvaro con la post, Tati con el... ¡SAPATASO! ¡Oh, debería de pasar! ¡Selfish! ¡You gotta take your shots! ¡Oh, yo! ¡Take your shots! ¡Oh! ¡SAPATASO! ¡Oh! ¡Oh! ¡Crack! ¡Crack! ¡Tati hat-trick! ¡Crack! ¡Where'd he goin', bro? ¡He broke his fuckin' ankles! ¡Shoot! 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 ¡SAPATASO! ¡SAPATASO! ¡Así era, güey! ¡Así era! ¡Alright, for sure, bro! ¡P-! ¡Kid Ultra! ¡SAPATASO! ¡SAPATASO! ¡I'm a cargo, 7-0s!